Hola a todos en Youtube. Hoy les traigo un vídeo de tipo experimental, o sea, un vídeo con una temática que no estoy acostumbrado a realizar en mi canal. Es solo que quería hacer algo distinto a lo que publico habitualmente por aquí, ya sean tomas de trenes del Metro de Santiago, Top 6 relacionados con algunos de mis gustos personales, mi sección Estoy Aburrido, y algunas tomas de Mario Kart 8 o Super Smash Bros. para Wii U, claro, cuando existía Miiverse. Esto es una opinión personal entre dos franquicias que no hace falta que nombre, ya que las habrán visto en el título del vídeo. Mejor partamos con esto. Pokémon y Digimon son dos franquicias japonesas conocidas por muchas personas alrededor del mundo, en especial para aquellos que crecieron viendo las primeras series de cada una en los años 90, y que de seguro continuaron viendo sus series posteriores hasta la fecha. También muchos consumen gran parte de su mercancía, desde ropa hasta videojuegos, y se dan el trabajo de aprender el nombre de todos los personajes de memoria. Desde sus inicios, siempre han habido discusiones entre los fanáticos de cada una por cuál es la mejor, o cuál se copió de la otra. De hecho, desde que el canal Etc. Televisión comenzó a transmitir las primeras series de Digimon aquí en Chile, volvieron a haber discusiones entre fanáticos de Pokémon y Digimon tanto en la vida real como por las redes sociales, por lo ya mencionado anteriormente. Muchos amigos me han hecho esta pregunta desde hace años, y me la siguen haciendo aquí en YouTube. ¿Cuál de estas dos franquicias te gusta más? Antes de responderles esa pregunta, voy a comparar las dos franquicias mediante algunos aspectos, donde le otorgaré un voto a la mejor en cada uno. Espero que no hayan discusiones en la caja de comentarios al finalizar este vídeo, ya que algo que me molesta aquí en YouTube son las discusiones entre fans y haters, las cuales muchas nunca llegan a un fin, porque uno siempre quiere tener la razón delante del contrincante. Por favor tengan en mente que todo lo que viene a continuación fue hecho a base de mi opinión personal. Sin nada más que agregar en esta parte, empecemos de una vez con esto. Empezaré con los videojuegos, ya que como muchos saben, ambas franquicias surgieron de juegos. En el caso de Pokémon inició con los videojuegos rojo y azul para la consola Game Boy, y desarrollados a base de los personajes creados por Satoshi Tayiri en el año 1996. La misión en estos juegos es capturar y entrenar a los Pokémon, para tener combates con otros entrenadores, ganar medallas, y ser el nuevo campeón de la liga Pokémon. Por otro lado, Digimon comenzó con una serie de juguetes llamados Virtual Pet, creados un año después de Pokémon por Akiyoshi Hongo y la empresa Bandai. El argumento de la saga está basado en un supuesto y específico mundo digital conocido como el Digimundo, que está habitado por Digimons, quienes son formas de vida artificial, creadas a partir de bits y piezas perdidas de datos de ordenadores que viven dentro de los aparatos electrónicos que posean memorias no volátiles. En este aspecto, el éxito que tiene Pokémon es indescriptible hoy en día, y es todo un fenómeno que siguen miles de personas de todas las edades conforme van saliendo nuevas entregas, incluyendo los videojuegos spin-off. Desde la saga de Pokémon Mundo Misterioso, hasta la realidad aumentada en Pokémon GO. Bienvenido a Doctops. De todos los juegos de Pokémon que tengo actualmente, los que más me gustan y sigo jugando son Pokémon Rubí Omega, y Pokémon Tournament. En cuanto a Digimon, no digo que sus juegos sean malos, pero no puedo negarles que ésta se queda muy atrás en este aspecto. Eso sí, mis juegos favoritos son Digimon Rumble Arena, y Digimon Links, juego que disfruto actualmente en mi tableta. El primer voto de mi parte va para Pokémon. El siguiente aspecto a comparar son los animes de cada franquicia, de las cuales me voy a enfocar en la animación, la trama, la continuidad temporal con sus respectivas series posteriores, y la recepción por parte de los fanáticos. Con respecto a la animación debo reconocer que Pokémon tuvo un tropiezo enorme con la serie Sol y Luna. De hecho, solo debieron ver la cantidad de dislikes que obtuvo el primer anuncio de ésta por YouTube, y las videoreacciones de algunos youtubers. En cuanto a Digimon, me gustó bastante como la animación ha ido mejorando en las últimas series, como en Digimon Fusion, serie que tuve que terminar de ver por Netflix hace un mes. Con respecto a la trama, la de Pokémon era la misma hasta X y Z, en la cual Ash viajaba por distintas regiones, capturando Pokémons, ganando medallas, y perder en cada una de las ligas. Y eso que yo le tenía fe en la liga Kalos. Sin embargo, a partir de la serie Sol y Luna, éste asiste a la escuela Pokémon para graduarse y conocer más sobre los Pokémons. ¿Qué? A ver. De hecho, cuando se confirmó que ésta se iba a estrenar en Latinoamérica por el canal Cartoon Network, mucha gente se enojó. Claro, a algunas personas les gusta esta serie, pero a mí en lo personal, no me gusta. Eso sí, no les voy a mentir si les digo que solo me gustaron los episodios 12 y 21, donde el equipo Rocket vence a Ash por primera vez, y donde se muestra la primera muerte de un Pokémon en la serie, respectivamente. ¡Insensatos! ¡Alteraron el orden natural de las cosas! Con respecto a Digimon, ésta destaca por tener un tono más oscuro, maduro, y que se aleja de la faceta infantil que tiene Pokémon. Como dato curioso, antes que se transmitiera la serie Digimon Tamers por etc. Televisión el año 2017, muchos jóvenes les advirtieron a los padres por Facebook que estén al pendiente de los episodios que ven sus hijos menores de edad, más que nada, por algunas partes que pueden ser oscuras o tristes, como el final de ésta. Sobre la continuidad de ambos animes, la de Pokémon es lineal. Pero en Digimon, a partir de Digimon Tamers en adelante, cada serie tiene su propia continuidad. Todo esto fue provocado por las quejas que surgieron por la serie Digimon 02, serie que a mí en lo personal me gusta, pero no voy a negarles que cometió varios errores, como el destino forzado de los protagonistas. Y en cuanto a la recepción general por parte de los fanáticos, la de Pokémon bajó con la serie Blanco y Negro, luego se mejoró con Pokémon X y Z, pero volvió a bajar con la serie Sol y Luna. Mientras que con Digimon la cosa ha estado un tanto baja con la serie Digimon Future. La razón por la cual ésta fracasó en Latinoamérica fue debido a que ésta, a diferencia de las cinco series anteriores, fue doblada directamente desde la versión estadounidense, en la cual hay muchos cambios y censuras, con respecto a la versión original. A mí en lo personal no me molestó esto a la hora de ver esta serie, pero si me hacen escoger entre una sola serie de cada franquicia, me quedo con la primera de cada una, las que muchos consideran como las mejores. Aunque suene sorpresivo para algunos, el voto en este aspecto va para Digimon. A pesar de todas las cosas negativas que mencioné de ambos animes, debo admitir que hoy en día me inclino más hacia Digimon. Personalmente dudo que la serie de Pokémon vuelva a ser relevante para mí, y para muchos por un largo tiempo. Estoy seguro que más de algunos se dio cuenta a esta altura que no mencioné la séptima serie de Digimon, Digimon Tree. No la mencioné aquí porque esta es una serie de películas hechas por Toy Animation, por el quinceavo aniversario de la franquicia. Además, piensen que a algunos no les gustó, más que nada, por el diseño de los niños elegidos de Digimon 01. ¿Qué? ¡Carajo! ¡Es esto! Ni tampoco hablé de la serie más reciente de Digimon, Digimon New Universably Monsters, ya que apenas he podido ver unos cuantos episodios, gracias a algunas fallas que ha estado presentándome computador. Quizás en un futuro vídeo me dedique a hablar más de ella, una vez que la termine de ver por internet, y con subtítulos. A partir de esta parte del vídeo quise poner melodías instrumentales que no pertenezcan a ninguna de las dos franquicias para variar un poco. Lo que sigue está relacionado con los personajes, pero yo me voy a enfocar principalmente en las criaturas, y no en los humanos. Como ya saben, ambas franquicias terminan en Mon, razón por la cual muchas personas creen que una se copió de la otra, y en la mayoría de discusiones que he visto, siempre acusan a Digimon como la copiona, ya que fue creada un año después de la otra. Quiero dejarles en claro a aquellos que todavía no lo saben que ambas terminan en Mon ya que es el diminutivo de la palabra Monster, o sea, Monstruo en inglés. Pokémon viene de Pokém Monster, Monstruo de bolsillo. Y Digimon viene de Digital Monster, Monstruo digital. Lo que más me dio risa, relacionado con esto, es que el youtuber Tomy Álvarez18 no se dio cuenta del significado de esta última hasta el año 2017. Mientras que en Pokémon, hasta la séptima generación, tomando en cuenta los videojuegos Ultrasol y Ultraduna que salieron a finales del año 2017, existen 807 Pokémons, en Digimon es más difícil decir un número exacto, ya que Bandai no lleva un registro oficial como lo hacen en Pokémon con la Pokédex, así que se me ocurrió buscar una respuesta rápida en Google, y me salió que existen más de 1000 Digimons. Mejor ni me pongo a contarlos por mi propia cuenta. Otra cosa que debo mencionar aquí es la manera de clasificar a las diferentes criaturas de ambas franquicias. Los Pokémon se clasifican entre 18 tipos distintos, como agua, fuego, planta, eléctrico, hada, entre otros. Mientras que los Digimon también se pueden clasificar, pero de una manera un tanto distinta, por ejemplo tipo bestia, dragón, cyborg, marioneta, molusco, entre otros. Y lo último para esta parte del video son las evoluciones de las criaturas, que en el caso de Digimon se les denomina Digi-Evoluciones. La gran diferencia entre ambas es que en Pokémon una vez que el personaje evoluciona, este ya no puede regresar a su etapa anterior, obviamente en esto no estoy contando las Mega Evoluciones, que si se pueden revertir. Mientras que en Digimon después de perder su fuerza, las criaturas vuelven a su etapa original. Hay una gran variedad de criaturas entre ambas franquicias, desde personajes tiernos, poderosos, y algunos que por su pura apariencia no les salvará a muchos. Malditos japoneses arruinaron la serie. ¿Quién le otorgaré este voto? La respuesta es Pokémon. Hasta el día de hoy sigue siendo una fuente inagotable de creatividad y de elección. Esto nos permite ver cómo sigue igual de vivo que en sus inicios, y poder enamorarnos en cada generación de una nueva criatura. Si me preguntan cuál es mi personaje favorito de cada una, la respuesta es Sipta y Libimon. Ah, una pequeña advertencia. Si recién están conociendo cierta regla de internet de la cual hablé en uno de mis primeros vídeos con Locuendo, tengan cuidado si se van a poner a buscar imágenes entre personajes de ambas franquicias. Mis ojos ya han visto cosas raras. Seguimos con los villanos de los animes. En el caso de Pokémon me voy a concentrar principalmente en el equipo Rocket, y no en las demás organizaciones malvadas que aparecen en cada generación, ya que en serio que Jesse, James, y Yauz no saben rendirse. Digo, si por algo siguen a Ash y a Pikachu por cada una de las regiones, hasta Lola, con un arte oficial que desagradó a varios fanáticos. Para muchos, ellos ya son considerados patéticos, entre otros personajes que no resultan realmente atemorizantes o de gran amenaza para los protagonistas. Mientras que en Digimon, los villanos son serios y representan un verdadero peligro para los protagonistas, y se quedaron en los recuerdos de muchas personas. Por ejemplo, la muerte de Arukenimón y Mumimón en Digimon 02, provocadas por Malomio Tismón en el episodio 48, está considerada por muchos fanáticos de la franquicia como una de las escenas más traumáticas de su infancia. Abajo en la descripción les dejaré el link para que vean dicha escena, y la caja de comentarios de este, ya que hay personas que dicen que aún no logran olvidar esas muertes, a más de 10 años que se transmitió dicho episodio en Latinoamérica. Creo que con tanta información en esta parte, ya quedó más que claro que mi voto en este aspecto va para Digimon. Como dato curioso, ¿Sabían que algunas personas consideran a Arukenimón y Mumimón como Jesse y James de manera Digimonizada? Los últimos dos aspectos que siguen en este vídeo los voy a narrar de una manera más breve, comparado con los anteriores, ya que no hay mucho que decir aquí, porque se relacionan de alguna manera con algunos de los ya vistos. Ahora hablaré sobre los mundos donde se ambienta cada serie. Mientras que Pokémon se ambienta en un mundo totalmente inventado, a pesar de que algunas regiones estén basadas en Nueva York y Nueva Jersey, Francia, o Hawái, en Digimon tenemos al Digimundo, y a su vez el mundo real, ya que son paralelos uno del otro. Además, cabe recordar que en varios episodios se han visto escenarios reales, como Tokio, Versalles, Moscú, y otros más. Por todo lo mencionado aquí, Digimon se lleva a otro voto de mi parte. Y el último aspecto del cual hablaré en este vídeo está relacionado con el impacto cultural que tuvieron ambas franquicias en la sociedad. No es ningún secreto que este voto se lo lleva Pokémon por mucho. Es que en serio, desde que salieron los primeros juegos, se volvió un éxito sin precedentes. Solo vean, Pikachu fue la mascota de la selección japonesa en el Mundial de Brasil del año 2014. En Japón, se han decorado trenes con distintos personajes de la franquicia, para entretener a los fanáticos grandes y chicos. Créanme que tengo un amigo que hasta la fecha desea ver un tren del metro de Santiago con brandeado de Pokémon por todo su exterior. Y en este mismo país, existen centros Pokémon, donde se pueden encontrar una gran variedad de artículos de esta franquicia, siendo Pikachu el que más abunda en distintas variedades. Pikachu disfrazado de policía, Pikachu dragón, Pikachu elegante, Pikachu disfrazado de Luigi, Pikachu marido y mujer, Pikachu Godine, Pikachu Geisha. En cuanto a Digimon, parece que esta perdió relevancia conforme pasaba el tiempo. De hecho, hoy en día cuesta mucho encontrar figurines de los personajes de esta franquicia por la capital chilena, razón por la cual muchos han optado por comprarlos en línea, ya sea a través de Mercado Libre, o Aliexpress. Les cuento, cuando fui hace semanas al Eurocentro, lugar donde venden muchas cosas provenientes de Japón en el centro de Santiago, habían muy pocos artículos de Digimon en todo el lugar, comparado con Pokémon. Menos mal que alcancé a comprar el último peluche de Gabumón que quedaba en una de las tiendas. ¡Listo! Una vez ya dado mis votos hacia cada aspecto que elegí para este vídeo, ya les puedo responder cuál de estas dos franquicias me gusta más. La verdad es que mi respuesta es muy simple. No es broma, me gustan las dos por igual. Claro, me gustan los videojuegos de una, y el anime de la otra, al igual que a muchas personas que les gustan ambas franquicias. Ahora me gustaría que me dejen en la caja de comentarios sus propias opiniones hacia cada una en forma de comparación como lo hice a lo largo de este vídeo, ya sea con los mismos aspectos que utilicé, o con otros que no agregué, ya sea el doblaje latino, la banda sonora, entre otros. Eso sí, hay algunos aspectos que para mí, no sirven. Como por ejemplo, que los Digimons si pueden hablar al igual que los humanos, y los Pokémon no. Bueno, hasta aquí llega este vídeo experimental. Los 5 usuarios saludados en esta ocasión son Seba Garrero 1, Martín Zamora, Pablo Cárdenas Quinteros, Roberto Alvarado Espinoza, y Tabata Game XE. Antes de irme, les quería dar a mis amigos y suscriptores una mala noticia. Mientras terminaba de editar este vídeo, mi computador sufrió una falla bastante rara, la cual no permite que éste pueda estar encendido a menos que esté conectado todo el tiempo a la corriente eléctrica. Aunque presente un 60, 80, o 100% de carga en la batería, si no está enchufado, no prende. Y no, no puedo mandarlo a reparación, ni comprar otro, porque no tengo el dinero necesario para ello. Puedo usar otro computador que hay en mi casa, pero tardaría más en hacer vídeos con Locuendo a través de Filmora, ya que mis padres también lo utilizan. Los veré en un futuro vídeo. Adiós.